va a tener que argumentar la legítima defensa. Nos vamos hasta Segorbe, Pedro Martín. Así es, buenas tardes Cristina. Aquí continuamos a la espera del que ahora detenido pasa a disposición judicial. Lo hará esta misma tarde aquí en Segorbe. En tan solo unas horas ha pasado de víctima a presunto verdugo. En el cuerpo del presunto caco se han encontrado hasta ocho cuchilladas. Ahora la justicia deberá determinar si el morador de la vivienda actuó o no en legítima defensa. Muchas cuestiones aún por resolver. ¿Se trataba realmente de un robo? ¿Se conocían los moradores de la vivienda y los presuntos ladrones? Intentaremos resolver estas cuestiones de este enigmático suceso en la tarde de hoy.